Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Fue con mi causa de Dios Y ahora estoy perdido aquí en mañana Son tres soles y múltiples visiones Montañas transparentes Agregamos las de luz Artículas de amor y recuerdos de ti ¡Vantale a poder! ¡Vantale a poder! ¡Vantale a poder!